Este video fue grabado esta mañana por el Cruz Rojista Roger Núñez, quien se dirigía a un traslado a San José con otro compañero. Este video fue captada cerca del sector de las Torres en el cero de la muerte a eso de las 4 de la madrugada, tras 11 años de constantes viajes, es la primera vez que logra ver a este mamífero. En los últimos días se registran constantes observaciones de Dantas en esta carretera.